Cuando pasas por esta calle, ni te imaginas que en esta casa hay unas hamburguesas súper chidas. Debes tocar el timbre, caminar un largo pasillo y ¡oh, sorpresa! Un olor riquísima carne te recibe en este spikisi. Esto es Secret Burger, el lugar en donde vas a probar las mejores hamburguesas de la Narvarte y tal vez de todas las CDMX. ¿Te animas a comprobarlo? De entrada pedimos unas Secret Wings porque nos dijeron que eran buenazas. ¿Y qué crees? Sí que lo son. Cuando vengas, pídete las Lemon Pepper y las de Salsa Búfalo, solo para los que aman que les arda la cabeza de lo enchilado. Y ahora sí, las reinas de la casa. Esta hamburguesa especial con carne angus rellena de queso cheddar, blue cheese, cebolla caramelizada y aderezo de la casa es espectacular. Cada bocado era mejor y mejor y mejor. Pero le seguimos con la hamburguesa doble con su fondue de quesos chidísima. No es broma, lánzate a probarlas porque seguro las pones en tu top 10 de mejores burgers de la CDMX. ¿No nos crees? Que estos segundos de tomitas gordas te convenzan. Las encuentras en Anaxágora 603, Colonia Narvarte Poniente. No es necesario hacer reservación, te reciben según disponibilidad. ¡Provechito!